Me etiquetaron en el siguiente video donde le hacen un aumento a la aguja de una jeringa y obtienen las siguientes imágenes, así que vamos a comprobarlo. Para ello, nuestros microbots consiguieron la siguiente aguja hipodérmica y con mucho cuidado retiramos el plástico protector para poder colocar nuestra muestra sobre la platina. Ahora sí, nos dirigimos bajo el microscopio. Lo que estamos observando es el cuerpo de la aguja que está estéril. Ahora nos dirigimos a la punta, donde se aprecia que es bastante afilada. Además que presenta un doble corte en V, lo que permite una entrada limpia y casi indolora. Y si enfocamos en la parte del centro, podemos apreciar un canal por donde ingresarán las sustancias al momento de la inyección. Es increíble como este pequeño invento ha salvado y salvará millones de vidas. Fin.